Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatúe. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Buenas tardes, tengan todos y sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Alive, correspondiente a hoy jueves 8 de noviembre del año 2018. Como cada día, les saluda Francisco Torres Tapia. Y a continuación, les presento nuestras principales noticias. Darío Noticias. Este miércoles, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, compareció en el programa Esta Semana, de Televisión Martí, con el periodista José Luis Ramos, y se refirió al proyecto de ley de reconciliación que anunció el gobierno nicaragüense. Una ley que habla de conciliación nacional, que me parece una falacia y me parece un intento de validar impunidad de aquellos que han asesinado a nicaragüenses. Y es importante hacer denotar que eso es una estrategia maquiavélica del régimen y que los nicaragüenses debemos de estar alerta en no querer, inclusive incrementar las acciones a nivel nacional e internacional. Darío Noticias. Amigos, gracias por informarse a través de Noticias Live, un espacio del sistema informativo Darío Noticias. Este jueves, el docente universitario Mauricio Álvarez denunció que fue despedido por autoridades en la UNAM León, supuestamente por negarse a firmar una carta contra Monseñor Silvio Báez. Tengo la carta firmada por el señor Gersán Vázquez Espinoza, que dice que por instrucciones de la señora rectora y en base a unos artículos de la Ley de Autonomía e Institucional de la Educación Superior y de los Estatutos de la UNAM, y en base al artículo 45 del Código del Trabajo, se cancela mi nombramiento. Pero aquí quiero señalar algunos elementos. Uno de los elementos que quiero señalar es que los artículos que me están aplicando son de un estatuto nuevo que no está en esto que les enseño acá. Porque lo modificaron recientemente para facilitar los despidos de trabajadores y docentes en la universidad que no se sujetan a los caprichos o al sentir político de un partido político. Continuamos informando. Este jueves, en horas de la mañana, el Papa Francisco, durante una misa, dijo que cuando un gobierno no es honesto, trata de ensuciar a sus oponentes. En su prédica, el Papa Francisco dijo que cuando un gobierno no es honesto, trata de ensuciar a sus oponentes con murmuraciones, ya sea difamación, calumnia, siempre se está buscando algo, dijo el Papa, agregando que esa actitud es una escapatoria para no mirar la realidad y para no permitir que la gente piense. Darío Noticias Amigos, así llegamos al final de esta edición de Noticias Live correspondiente a hoy jueves 8 de noviembre del año 2018. Nuevamente te invito a que le des me gusta, comentes y compartas nuestra publicación en vivo. Será hasta el día de mañana viernes. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ¡Ay! 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 ¡Ay!